Hola a todos, sed bienvenidos a un nuevo diario de desarrollo de Europolinesis 4, chicos, primer diario de desarrollo del año y madre del amor hermoso, que manera de empezar el año por parte de Paradox, por parte del equipo de Paradox Tinto es una absoluta locura, lo que vamos a leer hoy va a llevar un rato leerlo, ya os lo digo, porque es una absoluta barbaridad de diario de desarrollo, básicamente, para que os hagáis una idea, nos presentan un poco sobre qué va a tratar el futuro del juego, en qué va a consistir el nuevo contenido que va a llegar con el próximo DLC, y el principal enfoque del DLC, al menos en el diario de desarrollo de hoy, es Asia, Asia en el sentido de que algo que Paradox en ocasiones dijo que no iba a pasar, que era que iban a poner contenido a Ming, porque era un país que creía que iba a desestabilizar mucho el juego, que podía ofrecer demasiados problemas para equilibrar la región, pues básicamente hoy vamos a ver todo el contenido, todas las novedades que van a introducir para Ming, pero no os preocupéis porque no significa esto que el DLC se vaya a centrar en Asia, porque la semana que viene vamos a ver el diario de desarrollo centrado en el contenido nuevo que llega para el Imperio Otomano. Guau. O sea, ya solo un DLC que introduzca contenido para China y para Imperio Otomano, se me caen los pantalones. Tengo entendido que, o sea, es que no sé si lo especificaré en algún momento, lo vamos a ir viendo, que el nuevo contenido de China, o sea, lo que vamos a ver hoy, es parte del parche, es parte del 1.35. O sea, que lo más seguro con esto es que, por así decirlo, esto es contenido gratuito del parche y todo lo que empecemos a ver en el futuro relacionado con Oriente Medio sea el DLC nuevo. El DLC que esté ligado a eso, al Imperio Otomano, a los Mamelucos, Caracoyulo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues súper contento, súper súper contento con todo esto, tiene una pinta espectacular y ahora vamos a verlo, ¿vale? Antes de empezar, quiero mencionar que el contenido que vamos a ver aquí no está finalizado. Dicen que ya han trabajado esto desde la versión 1.33 y que jugar Eurobrensalis es construir tu nación, crecer y expandir tus fronteras. También son los conflictos y los desafíos de cada conquista, luchar al borde de la bancarrota o metir tus movimientos con cuidado. Aunque Ming no sufre realmente de estos problemas en las manos de un jugador debido a que empieza como una de las naciones con desarrollo y economía más fuertes en 1444. Y dice que hasta esta versión, hasta el 1.35, que es la nueva versión, dice que es una experiencia muy relajada para la mayoría de jugadores, ¿no? Pensad que es un país que nada más empezar puedes poner de todo consejeros de nivel 3 y reventar un poco la partida, ¿no? Pero bueno, hay algunos obstáculos menos al principio de la partida, pero el desafío en sí no era muy desafiante y que muchos jugadores dejaban de jugar con Ming porque no tenían muchísimo contenido, ni eventos, ni facciones. Y finalmente la mecánica del mandato celestial. Es una mecánica que va a recibir cambios y que todos los que os habéis pasado alguna vez por mi directo sabéis que es una mecánica que aborrezco. Me parece asquerosa jugar con ella. Bastante, bastante horrible, pero bueno, me alegro de que reciba cambios que ahora veremos, ¿no? Dice que este mandato celestial es bastante doloroso de gestionar, cosa que firmo bastante, ¿no? No solo va a recibir contenido Ming, sino también los señores de la guerra chinos, así como las tribus Yurchen. E incluso cuando formas King también hay nuevas misiones. En plan, es que esto es una sacada de... es que es una sacada galáctica, chicos. O sea, no sé cómo describir esto. Olé los cojones de Paradox Tinto porque, madre de Dios, tío. O sea, no creo que este sea el último DLC del EU4, pero, joder, le están yéndose a lo grande, ¿eh? Bueno, vamos a tener nuevo contenido. Es que dice con la 1.35, ¿vale? No especifica que esto vaya a ser parte del DLC. Nuevo contenido, mecánicas y cosas chulas en general con la 1.35. Haz un nuevo estamento que van a ser los eunucos, un nuevo árbol de misiones, nuevos desafíos con los que pelear un poco para evitar un poco la influencia de los eunucos y prevenir tu colapso histórico. 12 reformas nuevas, reformas son las reformas de gobierno, estas de la bolita de arriba a la izquierda, que interactuarán y estarán completados por varias misiones. Nuevos decretos con los que interactuar y complementado por varias misiones. Nuevos eventos de sabor integrados en el árbol de misiones, así como otros independientes de él. Y, por supuesto, un sistema muy profundo y nuevas funciones añadidas al sistema del mandato. Y un nuevo gran proyecto que abarca varias provincias. Por cierto, estaréis flipando de que se esté viendo así el diario de desarrollo. Y es que al igual que pasaba con Hoi 4 y con Victoria 3, nos han empezado a pasar los diarios de desarrollo de Leo 4 un poquito antes, cosa que se agradece un montón. Así que, bueno, creo que solo lo vamos a ver así por esta semana, ¿vale? Sé que es un poco molesto, quizá, pero bueno, un poco distinto también. Aquí vemos las misiones de Ming. Ming, parte 1, crisis de Tumbo, expandir la gran muralla, la frontera nómada, las trece provincias, restaurar el camino sagrado, la carretera sagrada, lidiar con los kamakayus, perfección interior. Los gobernantes históricos de Ming tenían una magnanimidad sin precedentes, mucha riqueza y ambición para dominar su vasto terreno. Aunque en 1444 el líder, pues, no estaba un poco a la altura de sus expectativas y es un 1-1 dentro del juego. El imperio de Ming está un poco, le tiran muchas cosas de él y está atormentado por hordas en el norte y en el oeste, ganando. Bueno, tiene una influencia que está cayendo y sus tributarios en el sur no tienen nada que decir y no tienen nada que decir en los asuntos de Japón. Durante la partida también vas a sufrir de inundaciones y terremotos que históricamente acabaron con la dinastía Ming y rápidamente corrompieron o corroyeron el crecimiento del mandato. Su impacto puede ser aliviado construyendo ciertos edificios y completando algunas misiones relevantes. La situación en Ming está representada... En Qing, perdón, que muchos me decís que se dice Qing. La situación en el Gran Qing está representada y explicada por este evento al comienzo de la partida. El estado actual de los asuntos de Qing. Los cielos están poniendo a prueba nuestro gran imperio. La autonomía en todas nuestras provincias va a ser alta hasta que la reduzcamos mediante misiones, eventos o decisiones. La autonomía en las provincias del imperio va a incrementar a un mínimo del 25% continuamente. Esta autonomía va a persistir y vamos a poder reducirla y eventualmente erradicarla. Tenemos que ir acabando con varias amenazas internas y externas que van al imperio y esto no va a ser algo sencillo. El segundo obstáculo, y bueno, se puede discutir que es el que es el más desafiante, es el estamento de los eunucos. Un cuerpo de poderosos consejeros cercanos al emperador que ganarán y perderán poder dependiendo del estado de sus asuntos internos, así como de la habilidad del emperador en sí mismo. Vale, o sea que necesitamos que el emperador sea un poquito, un poquito, un poquito bastante gigachad. Vale, y aquí estamos viendo por ejemplo un privilegio que tienen que es delegar la diplomacia de los vasallos. Nuestra lealtad y equilibrio y influencia, perdón. Y con las tierras que tienen, más mejores relaciones, más corrupción anual. Y un menos 15% de deseo y libertad. Y revocar un privilegio hace que cambie su lealtad en 20 negativos, ¿no? Aquí tienen un 60% de las tierras de la corona, pero cuando empiezas la partida solo tendrán un 15%. Esto es para representar un poco mejor el impacto, ¿no? Privilegios nuevos de este estamento de los eunucos. Consejo imperial, más consejeros disponibles. Derechos de las tierras, de los eunucos, pues menos autonomía, más capacidad de gobierno. Está chulo esto, la verdad. Y, bueno, pues que mantienen la intriga imperial o algo así. Más reputación diplomática, menos corrupción. Todo esto afectado un poco por la cantidad de terreno que poseen. Obviamente lo psico no está en proceso. Bueno, podrás reformar tu país tan rápido como quieras si no acabas con la influencia de los eunucos. Pero si confías mucho en ellos, el coste acumulado de luchar contra su inevitable corrupción puede ser muy difícil de superar, difícil de gestionar y acabarás colapsando. Así que tendrás que intentar mantener el equilibrio un poquito con esto. Este estamento, además, tiene un nuevo desastre único que va a ser bastante más duro y severo que otros desastres de los estamentos. Otros desastres te piden que bajes tu influencia y actives una decisión nacional. En el caso de los eunucos va a tener su decisión fundamentalmente alterada. Vale, tienes que acabar con la influencia haciendo que sea bastante baja, pero... Vale, cada vez que le des, los eunucos perderán un privilegio aleatorio. Aparecerán un montón de rebeldes. Y cada provincia que asedien los rebeldes bajará tu mandato considerablemente y te va a costar estabilidad. Ok, bueno, no son tantísimos, ¿no? Pero tres de estabilidad, oh my god. Pero bueno, pues se supone que puedes sacar mucha estabilidad. Vale. El ciclo continúa hasta que la influencia del estado sea suficientemente baja o no tengan privilegios, ¿no? Puedes interactuar con los estados mediante misiones y eventos, desbloquear nuevos privilegios, etcétera, etcétera. Vamos a ver algunas de las nuevas misiones. Los requerimientos y, más importante, sus recompensas. Por ejemplo, en las 13 provincias... Vale, dice que todas las misiones externas, para Ming, van a tener una solución militar y una solución diplomática. Va a haber... ya eres bastante grande, dicen. Y si no quieres conquistar directamente, pues no vas a estar forzado a hacerlo. Vale, en este caso, pues podemos ver cómo esto de las 13 provincias... Es una actitud diplomática hacia nuestros vecinos vietnamitas. Y le van a dar, pues, más tiras de la corona. Te lo meten de amigo histórico. Bueno, como que lo subyugas, ¿no? Ok. Vale. Una cosa que hemos querido implementar un poco con el feedback de la 1.34 es... Lo que se llama como Event Insight. Que es que te aparece un pequeño sumario de en qué consiste un evento. Cuando te... Cuando una misión te habla de un evento, pues el propio... En la propia misión te explica un poco en qué va a consistir este evento, ¿no? En este caso, por ejemplo, te dicen... Se va a disparar el evento la escuela de Karma Kaviu, ¿no? Y la dinastía de no sé qué. Pues te dice, este evento va a permitir al propietario de Lhasa entrar diplomáticamente en una relación de tributario con nosotros dándonos bonus únicos. Está muy chulo que pase esto. La 1.35 va a introducir grandes cambios al mandato, así que vamos a ver algunos de ellos. Vale, así de primeras yo no veo grandes cambios. Aunque creo que hay reformas... Bueno, no hay reformas nuevas, claramente. Vale. El mandato ahora tiene 10 reformas nuevas y está basado profundamente en las reformas que se llevaron a cabo entre el siglo XV y el XIX, que cubre el juego, ¿no? La mayoría de estas nuevas reformas pueden ser completadas en cualquier orden. Algunas se desbloquean mediante el árbol de misiones, lo cual va a ser muy común cuando juegues con los señores de la guerra chinos. Dos de ellas son exclusivas entre ellas, es decir, que puedes escoger una o la otra. Algunas requieren que hayas pasado algún cierto número de reformas. Algunas requieren que el país se mueva en cierta dirección. Por ejemplo, que hayas escogido cierto grupo de ideas, que por cierto, tengo que hacer un vídeo sobre los nuevos grupos de ideas que hay. Tres nuevos grupos de ideas que lo siente parche también. Es que, Dios santo, que ganas de repente del nuevo parche, tío. Cada reforma va a tener un impacto sobre el emperador y sus vasallos. Un poco algo como lo que pasa en el Sacro Imperio Romano, ¿no? Y para tener en cuenta el número de reformas totales y decretos, hemos incrementado el ratio de crecimiento y decrecimiento del mandato. Queríamos explorar recompensas interesantes con el mandato, así que nos hemos tomado la libertad. Y hemos añadido nuevos e interesantes bonus a algunas de las reformas, como por ejemplo la nueva habilidad de garantizar nuevas oficinas de coordinadores, que van a funcionar de forma muy similar a las órdenes sagradas que teníamos presentes en la península ibérica, con el DLC de Golden Century. Que van a ser el Budsenguesi, el Anshasi y el Duxi. Los tenemos por aquí. 20% de impuestos y menos coste de gobierno provincial. Oh my god. Menos malestar y más eficiencia de producción. Menos tiempo de reclutamiento y más velocidad de movimiento. Wow, están muy bien. También hay nuevos decretos. Vale, lo estamos viendo aquí. Proclamar el nombre dinástico, más crecimiento de mandato y lealtad de los estamentos. Fundar un centro educativo menos 10% de coste tecnológico. Y más 20% de extensión de la institución. Oh, Dios santo. Aprobar nuevos sellos, menos autonomía y más cambio de la autonomía, más reducción de la autonomía. Como con las reformas, queremos que algunos decretos tomen una parte integral en la jugabilidad. En torno a misiones y eventos. Así que los decretos, ahora puede que te pidan que tengas activo algún decreto en concreto para alguna misión. Van a tener sus bonus cambiados o incrementados por algunas misiones. Y pueden ser requerimientos para ciertas reformas y viceversa. O sea, que es todo un poco sin interrelación entre ellos. Vale, esto es un poco como se ve la programación, por si alguien modea y tal. Vale, los señores de la guerra, chinos, las tibus yurchen, manchu y king también reciben nuevo contenido. Espera, ming era ming y king era ching. Entonces lo estoy diciendo mal. Bueno, no pasa nada. Hay contenido nuevo para cualquier nación que varíe de ming. Chin, yurchen, manchu, los señores de la guerra chinos. El emperador de China va a tener que lidiar con asuntos internos y administrar China. Ya hay un tercer camino único que va a ser exclusivo de Qing. Los señores de la guerra china son aquellos países liberables de Ming. Que van a tener su propio árbol de misiones para ayudarles a unir las tierras chinas. Que tienen también, por cierto, ya desde hace unos parches, un casus belli exclusivo único para unificar China. Bueno, que eso está guay. O sea, supongo que habrá logros nuevos y tal. Bueno, aquí lo tenemos. Un poco la caída del Rang Ming. Una corte estable de renovar nuestra capital. Espero que esté guay el árbol de misiones. Porque estos genéricos, o sea, son mejor que nada. Pero se suelen quedar un poquito pochos. Mirad, esto está bastante bien. 10 casas de Manpower, un general de 75 de tradición. ¿Te avanza la tecnología militar en un nivel? Que no es la primera vez que veo que mete en esto. De alguna manera. Y 150 de cada poder monárquico. Menos 10% de coste de desarrollo durante 25 años. Menos coste de los consqueros. Está brutal, ¿eh? Está bastante, bastante bien. Vaya, dice que tanto los Yurchen como los Manchu tienen un nuevo árbol de misiones. Que va a reflejar un poco las misiones de Janshou. Históricas. Claro, es que estoy pensando. El DLC que trajo esto. Esto que era el de Mandate of Heaven. Creo que se llamaba tal cual, ¿no? Mandato Celestial. Creo que era el DLC que te activaba este contenido. Pero es que ya no lo sé, tío. Porque introdujeron como un parche de contenido en su día. La 1.26 o 1.29 o algo así. Que creo que introdujo todo este contenido gratuitamente. Entonces, la verdad es que no sé muy bien cómo van a hacer esto. En principio, en ningún momento han mencionado un DLC hasta el momento. Ni nada. O sea que yo entiendo que todo esto es contenido gratuito. Barra actualizaciones para lo que ya tenemos, ¿no? Pero bueno, por la horda aquí. El reino hermético. Subyugando a las hordas vecinas y golpeando las puertas del gran Ming. Publicando los siete... Esto era como del Warhammer, ¿no? Los agravios, ¿no? Los siete agravios, algo así. Creo que era algo así. Pero bueno, vamos a conseguir bonus por el camino, tal. Vale, que la elección que hayamos tomando va a tener un impacto sobre las reformas de Nurhazi. Que es un evento que va a aparecer más tarde en la partida. Las estadísticas de Nurhazi son aleatorias. Pero en general van a ser bastante buenas. Como en general va a ser un 3-6-5-3. Muy bueno. Y va a tener un nuevo rasgo en general único e inspirado en su vida real. Que es el título de Tigre-Dragón. O Dragón-Tigre. Que le da 10% de velocidad de movimiento y más 10% de habilidad de combate. Y parece que va a haber nuevos rasgos con un futuro nuevo... Nos van a comentar que va a haber nuevos rasgos con un futuro nuevo diario de desarrollo. Joder, hay muchísimas cosas, tío. Por último, como consejero es un consejero de disciplina. De menos 90% de coste. Y te va a dar 100% de poder militar plano. Wow, pues está muy bien como general. Pero yo casi lo acabaría prefiriendo como consejero. Y más siendo con China que vas a estar peleando tanto. Vas a tener mucha tradición del ejército. Y te deberían ser generales buenos en general. Pero hay que decir, wow, ese como consejero es muy bueno. Es que lo pones a nivel 5. Menos 90% de coste es prácticamente gratis. Más siendo China, tío. Lo veo muy loco. Los 7 agravios. Wow, qué chulo esto, tío. Te los pone aquí, ¿no? Te los listo. Declaras los 7 agravios. Más seguridad ha sido el 20%. Hasta la muerte del Nurhachi este. Claro, lo estoy mencionando de una manera distinta. El país cambiaría el nombre a Jim Tardío. Y social las reformas de Nurhachi. Y aquí están las misiones de Ching, ¿no? El país ya formado. Sistemas de exámenes. Sistemas de exámenes. Reformar el registro civil. Doblegar la tristeza de China o algo así. Expandir el Vogue. Formar los depósitos o algo así. O los destacamentos. Muchas de estas misiones te van a dar grandes recompensas. Meritocracia, pedo administrativo. Atrición para los enemigos. Ganas mandatos, ganas edificios. Más daño moral para los regimientos de estandartes. Wow. Y si completas la revolución industrial china. Ganas un bonus fuerte permanente. En aquellos bienes producidos. En nuestros bienes producidos. Así como acceso único a un nuevo edicto estatal. Wow. ¿Y cuál es este edicto estatal que es nuevo? Porque hace mucho que no meten en edictos estatales. Jolín. Qué interesante. Esto recompensa es de la del imperio chino, ¿no? Los grandes canales de China. Esto nos va a dar la habilidad de definir nuestro gobernante como un gran ingeniero. Es que esto es muy delambenar, ¿no? Así como mejorar los talleres afectados por la misión del Gran Canal. El muro exterior de Pekín. Más dos de nivel de fuerte. Algunas provincias. Más bienes producidos. La gran reforma del imperio. Vale, esto es muy random. Si completas esta misión de la gran reforma de impuestos poseyendo la mina de plata de Potosí. Su producción va a incrementar bastante. Qué cojones, tío. Vale. Esto sería una era de buen gobierno durante 25 años. Ganas 10 de proyección. Tu gobernante gana uno de cada habilidad. Y la semana que viene nos van a hablar del nuevo contenido que va a llegar para los otomanos. Oh my god. Este puede ser el parche más tocho y con más hype que ha tenido el juego desde Emperor. Sin ninguna duda. Yo creo que este va a ser el parche con más hype de lejos, ¿eh? Porque son probablemente los dos países que quedaban que más necesitados de contenido estaban más grandes y populares. Y China que no se tocaba ni con un palo. Pues ahora se va a tocar con muchos palos. Wow, espectacular. Súper, súper, súper contento, tío. Guau, tengo muchas ganas de ver qué pensáis de esto. Qué guay, tío. A ver si... Wow, qué forma de empezar el año. Sí, señor, tío. A ver si el del Cruiser King's 3 está guapo también. Y el del Victoria. Eso estaría brutal. Poco más que decir, chicos. Espero que os resulte de interés. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.